Por favor, chicos, a su señal. Tres, dos, uno. Santo, fuerte, santo y mortal. Ahí viene. ¡Ajá! Ahora pues. ¡Toma! ¡Tremendo, Rey, que la... ¡Tremendo equipo para comenzar el día de hoy! ¡Diosos en CBT! No me metas a mi moña, que yo también me sé eso. ¡Aguadile, aguadile, 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 aguadile. ¡Qué bonito! Oye, todo el mundo reza, que reza, para que se acabe la guerra. ¡Eso no se va a acabar, eso será una rareza! ¡Ajá! ¡A la miércoles! ¡Ay, ay, 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 ay! Escuchemos primero al señor Carlos Cacho Haber hecho algunos apuntes chicos Primero felicitaciones porque no es nada sencillo bailar de a tres El vestuario bellísimo emulando a Jennifer López En la célebre presentación con Marc Anthony de este musical De verdad de salsa glorioso A ver, los errores ustedes ya lo saben Las cargadas forzadas Un titubeo ahí, una duda Sin embargo, tomando en cuenta que es el primer grupo que sale a competir Entiendo que el escenario es nuevo para ustedes El momento es nuevo para ustedes Pero esto es una competencia Así que voy a lanzar mi veredicto ¿Puedo? Un segundo, un segundo La pregunta es, antes que me des el numerito ¿Te gustó o no te gustó? El meneíto, ahí ¡Oh! Solo el inicio ¡Ay, Dios! Bueno, mi querido Carlos Cacho Su voto es el siguiente ¡Seis! ¡Seis puntos! ¡Seis! ¡Seis puntos! A ver, perdón Carlos, ¿estás seguro? ¿No te han dado las demás paletas? ¿Por qué seis? ¿Te parece que lo hicieron tan mal? ¿No es un número seis? ¿Ah? ¿No es un número? No, si es un número, pero es un número que está bien alejado de un 10, de un 9, de un 8, de un 7 Bueno, estamos comenzando ¡Estamos comenzando! O sea, quiere decir que más adelante la cosa se va a poner peor ¡Ay, Dios santo! Yo no sé Sinceramente ¿Creen que lo hicieron para un seis? Bueno, de hecho, él es el experto Yo respeto la decisión de Carlos Me he esforzado al 100% yo Sé que ellos también Esperaba un poco más Creo que los tres estamos de acuerdo con eso Pero bueno, siempre se respeta la decisión del jurado O sea, no están de acuerdo A ver, vamos a preguntarle a Chabelita A ver, Isabel Seis puntitos ¿Te sientes cómoda con ese puntaje? ¿O sientes que te hubiera podido dar un poquito más, Carlos? No, yo creo que sí Nos ha podido dar un poquito más Pero bueno, estamos en el primer programa Y la próxima semana Y la próxima seguiremos afortunados para más puntos Perfecto, muy bien Pero sí que no caen en sentencia el día de hoy, ¿no? Porque... Sí, bueno A ver, sí, complicado Seis puntos entonces, Carlos Cacho Y vamos con el pool de especialistas En este caso va a hablar el maestro Raúl Romero Cuéntanos, ¿qué te pareció? Chicos, buenas tardes Efectivamente, ser los primeros que inician la competencia De todas maneras es un grado difícil Voy a empezar diciendo que mis respetos para Oreike Él es un bailarín Ha sido difícil manejarle la situación Las cargadas por dos puntos Lo que mencionó Carlos Cacho Es que a Isabel Te falta ser un poquito más ligera Tú tienes muy buena técnica Pero yo sé que tú sabes a lo que me refiero Hay una cosa en tu centro En tu fuerza En tu peso Tienes que ser un poco más ligera para ayudarlo Y Luciana, hermosa Tienes que aprenderte y copiarte Toda la técnica que tiene Isabel Para que puedan alcanzarlo Porque Oreike también es un bailarín profesional Isabel también es una bailarina profesional Entonces yo creo que para que tú los alcances Tienes un trabajo ahí, Argo Eres hermosa, lo has hecho muy bien Tú sí eres ligera para las cargadas Pero necesitas aprender esa técnica Oreike ha tenido que un poco usar de su fuerza Esforzarse un poquito más Un poquito más para poder salvar la situación Pero eso sí rescato El cómo rescató la situación Los tres se les ven divinos Se les ven brillantes Están muy bien lukeados Y la coreografía rescató muy bien a los elementos Creo que la coreografía Puso muy bien a Luciana para cuidarla Muy bien a Isabel Y muy bien a Oreike Para sumar ese peso que tiene Raulito, perdóname Perdóname Hablando de look Corazón, afeítate esa barba No, pues déjalo ahí Afeítate esa barba Perdóname Afeítatela ya No